La reforma agraria que se decreta en 1980 forma parte de un conjunto de medidas que tienen como resultado la mayor expropiación de bienes privados en la historia de El Salvador. Esto es la reforma agraria, la nacionalización de las empresas dedicadas al comercio exterior y la nacionalización de la banca. La reforma agraria que se decreta en 1980 forma parte de un conjunto de medidas que tienen como resultado la mayor expropiación de la banca.